Fue alrededor de la 1.30 cuando personal de Conavim notificó oficialmente al gobierno del estado sobre la resolución. Márquez afirmó que entre los avances a favor de las mujeres de Guanajuato se encuentra más unidades especializadas para la atención a las mujeres, tres refugios para mujeres y sus hijas e hijos, programas de vivienda, salud y productivos, becas, funcionarios certificados en la atención a las mujeres, un fondo estatal para apoyo a víctimas. Guanajuato se convirtió en el primer estado con un modelo de equidad, un banco de datos por casos de violencia de género, entre otros. Además destacó el apoyo de las organizaciones civiles y las críticas que vienen de la propia sociedad civil, todo con el fin de mejorar la atención a las mujeres. Miguel Márquez consideró que tanto en el Poder Judicial como en el Poder Legislativo encontró aliados para atender el tema. Aprovechó para reiterar el llamado a los presidentes municipales, a los actuales y a los que están por entrar, para que trabajen de manera coordinada con el gobierno estatal en la atención de los casos de violencia contra las mujeres. Después de conocer el dictamen de CONAVIM, en el que se niega la declaratoria de alerta de violencia de género para Guanajuato, la directora del Centro de las Libres, Verónica Cruz Sánchez, aseguró que como organización civil continuarán con la exigencia para que se garantice la seguridad para las guanajuatenses. La activista manifestó que con el dictamen de CONAVIM no se termina la lucha que iniciaron en el Centro de las Libres para exigir que el gobierno del estado actúe para frenar la violencia de género en la entidad. Por supuesto que para nosotras es una lástima que no se haya declarado la alerta de género porque obviamente nosotras la solicitamos con la idea de que se declarara porque creemos que es el mecanismo idóneo para resolver un problema. Sin embargo, me parece importante dos cosas. Yo creo que lo que se tiene que resaltar muy importante es que la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, particularmente nosotras, hemos cumplido nuestro papel que es la exigencia, la exigencia al estado y hacerle ver al estado que es el responsable de este problema. Cruz Sánchez lamentó que la CONAVIM haya determinado que Guanajuato no necesita la alerta de género al considerar que era un mecanismo idóneo para terminar con la violencia contra las mujeres en el estado. Dijo que aunque el gobierno que encabeza Miguel Márquez comenzó con el trabajo a favor del género todavía no ha sido suficiente, además comentó que después de recibir la notificación reprochó al personal de CONAVIM que la respuesta se haya dado un año después de que salieron las 13 recomendaciones para el gobierno del estado. Este mismo jueves, horas antes del anuncio oficial del gobernador, la diputada local priista Yulma Rocha Aguilar señaló que es urgente que el gobierno del estado pida que se declare la alerta de violencia de género en la entidad debido al incremento del número de feminicidios. La legisladora indicó que el gobierno del estado de Guanajuato está extraviado en el tema de implementar políticas de género para bajar los índices de violencia contra las mujeres guanajuatenses. Carmen Pizano, Zona Franca.